Perfecto, vámonos ya a Eclesiástico. Sí, no, es de José. Hola Miguel, ¿cómo estás? Bueno, gracias a Dios. Ok, qué bueno. ¿Ya estás? ¿Dónde está tu librito? Ahí en el matrimonio. Todos los que recibieron el librito, adiós, paz, gracias por su vida. Librito, hermano. Y si no traes el librito, pues no vas a aprender, porque no llevas los libros a la escuela. No te regañaba la maestra, porque no llevabas la... ¿Dónde están tus libros? No hay otro, hermano. No hay otro. Yo hoy volví el domingo. Tú puedes escuchar, no te preocupes. Vamos a Eclesiástico 4 para ver, hermano y hermana, algunas escrituras infames y diabólicas que aparecen en este capítulo. Ya detectamos en el capítulo 3 varias blasfemias, ¿verdad? Sí. ¿Como cuál? Como esa que dice este libro, que para los católicos son canónicos y los respetan. Y por eso estamos leyendo estos libros, para aprender y tener herramientas para hablar con estos hermanos que están atrapados en el catolicismo, que veneran estos libros, que los toman como palabra de Dios y que están, en muchas partes, errados. Perfecto, hermano. Abre tu cuadernito en Eclesiástico 4, por favor. Yo te decía lo que vimos en el capítulo 3. La barbaridad de ese capítulo es que sostiene que por el simple hecho de honrar a tus padres terrenales te vas al cielo y tus pecados son anulados. Lo cual es gravísimo, porque eso no es cierto. Nadie se va a salvar ni por dar limosnas, ni por honrar al padre y a la madre. Ni siquiera garantía de vida larga, como dice ahí en Pablo, ¿verdad? Porque hemos visto muchos casos de hijos que honraron a sus padres y se murieron jóvenes. Y es que Pablo era falible. Y Juan también, y Abraham también, y Moisés también, y tú y yo también. Y no hay uno bueno, solo uno. Pero tenemos que estar en el camino de perfección, en el camino de perfeccionamiento. Bueno, pues vamos a ver entonces tres instancias. Justicia, leo literalmente cómo dicen los encabezados, ¿verdad? Dice justicia con el necesitado, es el primero. Nosotros sí entendemos qué es hacer justicia. Y quiénes son los necesitados, y qué necesitan. Y partimos de esta base. ¿Quiénes son los necesitados? Todos los seres humanos. ¿Qué necesitamos los seres humanos? ¿Comida o palabra de Dios? Primero la palabra de Dios, y luego la comidita. Si no pones en primer lugar la palabra de Dios, Entonces tu Dios, tu Dios, por decirlo de alguna manera, es tu vientre, la comida. Y para muchos, es un Dios, la comida. Y no paran de pensar en ella. Millones de mujeres están atrapadas en la cocina, y en las recetas de cocina, y en el refrigerador. Y de ahí no salen. Nada más están pensando a ver qué van a cocinar mañana. ¡Manuel! ¡Qué barbaridad con usted, hermano! ¿Librito? Sí. Ah, qué bueno, librito, librito. Oye, aquí dice que la limosna... Déjame, y tú le vas a hablar eso a los católicos, a donde les vas a mendigar el pan. Yo voy a ese ballines, Dios le bendiga, amado. Ok, hermano, ¿ya estás? Porque hoy tenemos que irnos temprano también, porque mañana hay bautismo, primero Dios. Ahorita están cambiando las cosas, ahorita el mismo Woolworth está en dudas, ¿verdad? Y se va a continuar, hermano. Aquí tenemos que crecer. El que no crezca, se queda ahí con los republicanos, y los demócratas, y el PAN, y el PRI, y los 43 de Ayotzinapa, y de ahí no va a salir, hermano. Y claro, de la televisión, y del Facebook, ¿verdad? Javián, y Dios bendiga. Dios bendiga. Ok, hermano. Bueno, ya estamos, justicia con el Estado. Desde el versículo 30 del 3, otra tontería, ¿verdad? ¿Por qué no iniciar el capítulo desde el 30 del 3? Mismos errores que los vemos muy comúnmente en la Reina Valera. Ok, bueno, con la ayuda tuya, Yeshua. El agua apaga las llamas, la limosna consigue el perdón de los pecados. Esto es falso, esto es diabólico. Y millones lo creen. Repito, limosna. Aquí el contexto es dinero. Para nosotros no es esa la limosna, ni la dádiva que hay que dar. Tampoco es que, hermano, pues no des nada, ¿verdad? Porque, pues, uno se da, ¿verdad? Primero en obediencia, pero también todo lo que tenemos, económicamente hablando, es de Dios. Nada más que ya no es el diezmo, o sea, el diez por ciento. Es lo que el Señor mande. Y como Él mande. Y quien responde con favores, prepara el porvenir. Cuando le vaya mal, encontrará un apoyo. Bueno, hermano, te digo, estos libros son más mundanos que espirituales. Pero como están asociados a la Biblia, los estamos revisando. Y le vamos a extraer lo bueno, siguiendo la regla del Espíritu Santo en Pablo, de observarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Punto. Hijo, bueno, el apoyo ya sabes quién es, ¿verdad, hermano? Y no nos apoya, pues, en ciertos momentos de que interviene en nuestras vidas. No. Él nos apoya permanentemente, perenemente, sempiternamente, hermano. A cada momento, en cada situación. Hijo, no niegues al pobre su sustento. ¿Este hombre es pobre? No, no es pobre. No, mano, ni tú eres pobre, aunque vivas en la calle. Nadie es pobre. ¿Qué te pasa? ¿Por eso eres pobre? No. De espíritu. Pero él no es pobre de espíritu, todavía, todavía. Sí, muerto. Todavía. Espero que un día llegue a hacerlo. Con esa intención hablamos. O sea, lo que te trato de decir es que no por, hermano, andar viviendo en la calle o vivir o estar en andrajos, hermano, somos pobres. Además, hermano, eso lo digo con relación a la pobreza de espíritu, que es la que es válida ante Dios. Hay que ser pobres de espíritu. Los pobres, económicamente hablando, no son pobres de espíritu. Lo único que quieren los pobres es dinero. Y los ricos también. Y los ricos quieren más dinero para no quedar como los pobres. Entonces, al final del día, todos los seres humanos somos pobres. Y todos necesitamos, hermano, pues de Dios. Y, bueno, entonces no niegues al pobre su sustento. Todo el capítulo o parte, esta parte de justicia con el Estado va a transcurrir como un panejírico a la limosna. Y es lo que vamos a ver como algo que no proviene de Dios. Porque, hermano, lo que Dios quiere es obediencia. Guárdate tus limosnitas. Si pretendes comprar la salvación dando limosnitas, estás fuera de la jugada, hermano. Y millones practican eso. Y creen que cada... El Señor me lo va a devolver. Ok. No, hermano, ok. Tenemos que seguir porque el capítulo... Ya no te rompan, por favor. Aquí es largo y en Macabeos es largo, hermano. Ok, no niegues al pobre su sustento. Otra vez, nosotros tenemos que espiritualizar todo esto, ¿verdad? El sustento es la palabra, hermano. Y quien nos sustenta es el Señor. Y quien nos ayuda a que nosotros podamos sustentar a otros y a otras, pues también es Dios. Y la gloria es para Él. No hagas esperar a los que te miran suplicantes. Hermano, a esos que te miran suplicantes y que quieren una moneda, mejor dales palabra, aunque te maldigan, aunque te desprecien. Digo, no les va a gustar, ellos van por una moneda y tú les sales con que Dios es amor. Bueno, si está en tu posibilidad, hermano, también después de decirle la palabra, darle una moneda o algún bien que puedas ahí darle, que le ayude, pues qué bueno, doble hit. ¿Homerón? O sea, hermano, dar palabra y dar dádiva, pues eso es homerón. ¡Felipe! ¡Felipe! Yo le bendito. ¡Felipe! ¿Y algo pasó? ¿Y brinca? Ah, gracias, Felipe. La voy a leer, es que es un delito. Ah, sí, perfecto, hermano. Ok, hermano. Gracias. Ok, hermano, así quiero que vayas a saludar a todos los hermanos borrachitos, a los adictos, ¿verdad? No hagas acepción de personas, hermano. Llega aquí. ¿Qué onda? Ok. Ah, es un jilguerito, ¿verdad? Ok, hermano. Bueno. Don Elías. No soy Don Elías, cuate. Bueno, señor, no, es un traguito. Un traguito ahorita. Abre la boca para que leas, hermano, para que bebas. Ok. Perfecto, hermano. Entonces, no hagas esperar a los que te miran suplicantes y no te esperes a que te miren. Ya puedes llegar y les dices, joven, Dios es amor, se llama Yeshúa, Dios te va a recompensar eso, no la monedita. ¿Sabes cómo te lo va a recompensar? Con unidad con Él, más edificación, más gozo, más alegría. Porque cuando abrimos la boca y hablamos la palabra, hermano, aprendemos nosotros. Los ángeles mismos se conmueven en el cielo observando cómo criaturas tan miserables como tú y yo estamos hablando del Evangelio eterno de salvación. De forma no adulterada. De ninguna manera. No hagas sufrir al hambriento. Ay, pobrecitos de los pobres. Tanto así que el catolicismo viene administrando la pobreza del mundo hace 18 siglos, por lo menos, administrándola. Lo que menos le interesa es erradicarla. Basta con administrarla. Todos somos mafiosos sin la sociedad. Así es, hermano. Pero como dice Germán, todos somos mafiosos sin Yeshúa. Ok. Entonces, hermano, no hagas sufrir al hambriento, ni irrites al necesitado. Espiritualmente, hermano, porque todo el contexto es aquí que te caigas con la moneda, porque según esto, el que da limosnas se va al cielo y ya no tiene pecados. Pues qué sencillo. Gracias a Jesús por Samuel. Por tu vida, amado. Estamos listos para mañana, primero Dios. Ok, hermano. Entonces, hermano, el necesitado no son los pobrecitos, que ya están instalados, el 99% de ellos están instalados en la, dame, en la limosnita. Es un trabajo para ellos, de hecho. Tienen más dinero que tú, así es de que no te dejes guiar por tu sentimentalismo, de que pobrecito. Tampoco estoy diciendo que seas duro, sino que hables la palabra. Y claro, si está en tus manos dar, dalo, pero con alegría. Y que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. No lleves el inventario. Ya son las 12, ya di 20 pesos hoy a cinco personas. Porque, hermano, eso es fariseísmo. Ok, hermano. Además, se cree en salvo. No aflijas al corazón irritado. Bueno, hermano, no nada más está irritado por cuestiones económicas. Hay mil razones de estar o por las cuales pueden estar irritados. Y cuando te encuentres con alguien irritado, pues, hermano, si hay señal, le puedes hablar. A veces no hay señal porque en la irritación se te puede voltear, ¿verdad? Ahora, también nosotros a veces pasamos irritaciones, ¿verdad, hermano? Pues, hermano, ya vivimos en enojos e irritaciones y en amarguras toda la vida. Basta ya. Hagamos de la guerra a este maldito Satanás, hermano. Y vivamos en la alegría de Dios, aunque hoy nos lleve Dios de aquí. Eso no nos importa, hermano. Lo que nos importa no es cuánto tiempo, sino que Él está con nosotros hasta que nos lleve. Ok, hermano. Entonces, no aflijas el corazón, más bien sería el alma, ni retrases tu ayuda, otra vez, al necesitado. Necesitados todos, la ayuda que hay que dar es la de la palabra. Punto. No rechaces la súplica del atribulado, ni des la espalda al pobre, otra vez. Parece ser que los católicos y la mayor parte de los seres humanos no tienen claro qué es esto de los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Siguen haciendo divisiones, creyendo que los pobres son los que no tienen dinero y los ricos son los que sí tienen, o por lo menos que trabajan. Perfecto, hermano. Otra vez, ¿está alguien atribulado? Háblale la palabra, hermano, porque toda tribulación, hermano, cae y es vencible por medio de Yeshua. Ni des la espalda al pobre. Bueno, hermano, perfecto. También, pues, hay que aclarar que a veces, pues, los pobres, por naturaleza, nos repugnan, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque nos da miedo llegar a esa situación. Ah, ok, ¿verdad? Nos da miedo. Ok, hermano. No apartes tus ojos del menesteroso otra vez, todos los seres humanos somos menesterosos, no creas que los menesterosos son los pobres, ni des a nadie motivo para que te maldiga. Esto es diabólico. Esto también es diabólico, hermano, porque aunque nos maldiga el mundo entero, Yeshua ya quitó la maldición y no hay agüero, no hay maldición ni sortilegio contra Israel, y por supuesto contra la iglesia, por encima de Israel. O sea, en otras palabras, si a mí me maldices tú, tus maldiciones no me llegan. ¿Por qué? Tampoco a ti. ¿Por qué? Porque Yeshua nos cubre. Ah, tenemos cobertura. Tenemos la cobertura, hermano. Así es. Y mira, para entender este 5, habría que leer el 6, para ver qué diabólico es esto. Pues, si alguien angustiado te maldice, su creador escuchará tu ruego. Su ruego, perdón. Mentira, vil mentira, hermano. ¿Sí lo entiendes? Repito, pues, si alguien angustiado te maldice, su creador escuchará su ruego. Hermano, maldecir es lo más fácil. El mundo entero maldice. Vivimos maldiciendo sin Yeshua. Sobre el pueblo de Dios no hay maldición, no hay hechizo que pueda, hermano, hacerte algo. Porque tienes la cobertura de Yeshua, que de hecho quitó las maldiciones con su muerte, hermano. Hazte amar por la asamblea y respeta la autoridad. Horrible, espantoso. Hazte amar por la asamblea, o sea, por la congregación. ¿A qué venimos? ¿A hacernos amar? ¿A cultivar el amor propio o a poner en primer lugar el amor a Yeshua? ¿Ves qué diabólico? ¿Y por qué están en estas tinieblas estas personas? Hazte amar por la asamblea. No, hermano. Haz que los de la asamblea amen a Dios, no a ti. Y, claro, respeta la autoridad, pues tenemos, ¿verdad?, en la palabra de Yeshua, dada al César lo que es del César, respetada las autoridades, porque por él son puestas. Igual todos los reyes y presidentes gobiernan y presiden los jueces, los magistrados, por Yeshua, ¿verdad? Claro, entonces respetar la autoridad, el que respeta la autoridad mayor, que es Yeshua, respeta las autoridades por él puestas en la tierra, ¿verdad? No por ser hijos de Dios, hermano, estamos por encima de la ley. Ya te puedes pasar los semáforos, ya puedes entrar al Oxxo a robar, a llevarte las cosas, porque al cabo es de mi papá todo. Bueno, ok. Ocho. Escucha con atención al pobre. Ok, hermano. Pero, en aras de, hermano, pues de oír su cuita o su tribulación, ¿verdad? Ahí sí. Y claro, responde a su saludo con amabilidad. Bueno, que no hagamos acepción de personas, ¿verdad? Con los pobres, ¿verdad? Que es muy común, ¿verdad? Ok, lo acabamos de ver con el hermano. Y contéstale con amabilidad, pues siempre y cuando sea sincera, ¿no? Porque hay una amabilidad manufacturada, falsa, hipócrita. Así es. Arranca al oprimido del poder del opresor. Esto, si lo espiritualizamos, está poderoso. Arranca del oprimido, arranca al oprimido del poder del opresor. O sea, hablando la palabra, vas a hacer que esos y esas que están oprimidos por el opresor, Satanás, pues salgan. Aquí el contexto es con dinero. Ay, al oprimido por las deudas, dale dinero. No, hermano, pues se va a meter en más deudas. No seas débil cuando hagas justicia. Bueno, ¿qué nos debilita en el juicio? Los sentimientos, las emociones, las pasiones. Esto nos debilita. O sea, el juicio debe de ser puro, sin sentimientos, hermano. Pero no son tus juicios y los míos, es el juicio de Dios. Puede el mundo decir, es muy duro esto, es muy fuerte. A Pedro le pareció muy duro. Las palabras de Yeshua le parecieron muy duras. Esas de que es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado a los escribas, sea muerto y resucitado al tercer día. Y Pedro le dijo, no, no te hagas esto. Ten misericordia de ti. Y Yeshua estaba haciendo juicio. Entonces, no seas débil cuando hagas justicia. Ya expliqué. Lo primero que nos debilita son los sentimientos y las emociones, definitivamente. Y claro, los deseos, ¿verdad? Las concupiscencias. Sé como un padre para los huérfanos. Pero aquí hay que espiritualizarlo, porque para nosotros los huérfanos son todos aquellos seres humanos que no conocen a Jesucristo. Y, ojo, no dije creer en Jesucristo. Dije conocer, porque no basta con creer. Hay que conocer a Yeshua. Y si tú quieres, Él se va a dar a conocer a ti, Él se va a revelar a ti. No basta con creer. Los creyentes son unos, los discípulos son otros. Ok, hermano. Ahora, entonces, sé como un padre para los huérfanos. Aquí ellos lo leen dándole dinero y cobijas y ropita a los huérfanitos. Pero para nosotros esto es otra cosa. Protege a su madre como a un marido. Lo cual ya es un peligro, ¿verdad? Porque, oye, yo te ayudo, niñito, y luego ya terminas adueñándote de la mamá del niño. Entonces, esto es muy peligroso. Y aquí está todavía más diabólico. Así serás como un hijo del Altísimo. Ah, entonces, si ayudo a los huérfanos, ya soy un hijo del Altísimo. ¿Sabes cuántos millones de seres humanos se la pasan en orferinatos, hermano, ayudando a huérfanos y a viudas? ¿Son por eso hijos de Dios? No, hermano. No, hermano, hay que volver a nacer. Ok, hermano. Y él te amará más que a su propia madre, lo cual es más diabólico. Porque, hermano, pues todo encamina este libro al amor hacia uno mismo. O sea, es un libro satánico, completo. Perfecto. Vamos a ver ahora la sabiduría como maestra. Sabemos quién es la sabiduría, ¿verdad? El verbo. La palabra. ¿Quién es? Yeshua. Punto. Tiene un nombre. No es la sabiduría de Platón, ni de Marx, ni de Freud, ni la de Leo Zuckerman, hermano, ni la de Aurelio Nuño, no. ¿Tú sabes leer? Sí. Ok, hermano. Muy bien. Fíjate, la sabiduría educa, edifica, pues, a sus hijos. Claro, Yeshua nos, más que educarnos, nos edifica y cuida, o sea, protege a los que la buscan. Claro, el que, hermano, está en la sabiduría viviendo, con Yeshua viviendo, la sabiduría le cubre, le protege, le guarda, le sustenta. Ok, hermano, no importa que no traigas un centavo en la bolsa, la sabiduría está contigo, te protege más que el dinero. Bueno, la comparación es aberrante, ¿verdad? Ok. Ahora dice a los que le buscan, ¿cómo buscamos a Dios? Oración y estudio, lo cual va a llevar a empezar a predicar el Evangelio. Ok, el que la ama, el que ama a Yeshua, porque él es la sabiduría, ama la vida. Y el que no ama la sabiduría, ¿a quién ama? A la muerte, dicen Proverbios 3. Se llenarán de alegría, otra promesa, para los que quieren caminar en sabiduría, que no ponen en primer lugar el dinero y el sustento físico. No tienes por qué estar poniendo en primer lugar de tu vida, qué vas a comer o qué vas a vestir. El Señor, el Padre, tiene cuidado de nosotros y nos da todas las cosas que necesitamos. Y cuando perdemos algo, es porque Dios nos va a dar algo mayor. Pero tenemos que permanecer en fe. Hola, buenas tardes. Y fíjate, y se llenarán de alegría los que madrugan para buscarla. Bueno, el Proverbio lo dice, yo amo a los que me buscan y desde temprano lo hacen. O sea, en pocas palabras, los que empiezan el día con Yeshua. No con Guillermo Ochoa y Loret de Mola, hermano, y Javier Solórza, no. Millones empiezan su día con ellos. Y con Leonardo Curse, hermano. Y con Leonardito, hermano. Pues sí. Bueno, con Paola Rojas, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Ok, hermano. Ok, hermano, muy bien. Trinidad, Dios bendiga. Entonces, desde temprano con el Señor, hermano, y acabamos el día con Él, ¿eh? Nada de que hasta las doce y ya. El que la adquiere, adquirirla sabría es adquirir el Espíritu Santo, la mente de Yeshua a Jesucristo. La manera de adquirirla es por medio del arrepentimiento. No hay otra. Ok, hermano. El que la adquiere, heredará la gloria. Pues sí, la vida eterna, ¿verdad? La gloria eterna con Yeshua es la más grande promesa, ¿verdad? Ok, hermano. Vaya donde vaya, le bendecirá el Señor. Esto está bien. Esto sí es congruente con la Biblia. Vayamos donde vayamos. Él está con nosotros. Él nos vindica. Él nos confirma. Catorce. Los que la sirven, o sea, los que sirven a Dios, que debe de ser toda la iglesia, todos, ¿verdad? Servimos a Dios. Sí diferentes dones, sí diferentes talentos, sí diferentes operaciones, pero todas las hace un mismo Espíritu. Somos miembros, ¿verdad? De un solo cuerpo. ¿O cuántos cuerpos hay? En el cristianismo hay 5.000 cuerpos distintos. Mormones, luteranos, evangélicos, pentecostales, pentecosteses, pentecostosos, católicos. Bueno, son muchos cuerpos, pero, ¿qué está dividido el Mesías? Preguntó Pablo a los de Corinto. No. Ok, hermano. Todos los que le sirven, rinden culto al santo, al tres veces santo. Amén, hermano. Los que la aman, los que aman al Señor, son amados, serán amados por el Señor, y el Señor se va a mostrar en ellos hoy, en este tiempo. Porque ese es el plan de Dios, que haciendo morir nosotros nuestras obras, sus obras, se hagan, se realicen, se efectúen y se concreten en nosotros, y nuestro gozo, o que es el gozo del Señor, se cumple en nosotros. Gloria a Dios. Gloria a ti, Yeshua. El que le escucha, escuchar a Yeshua, pero escuchar sin poner en práctica, no sirve. O sea, si ahorita escuchamos, y saliendo volvemos al vómito, hay que aplicar, hermano. El que le escucha, dice aquí, juzga a las naciones. Es otro peligro, hay que contextualizar. Ciertamente, hermano, los que permanezcan en las pruebas, con Yeshua hasta el fin, juzgarán y reinarán, ¿verdad? A las doce tribus, y a las naciones, en el reinado de mil años. Pero no así, tan sencillo, como dice, el que le escucha, juzga a las naciones. Esto es un peligro. Hermano, hoy por hoy, si quieres además un día, por gracia, llegar a ser juez con Yeshua, o sea, juzgar a las doce tribus, como es una promesa de él, hoy tenemos que aprender a juzgar a nuestra criatura vieja. Es una escuela hasta el final. Ser buenos jueces. Rectos, justos. Ok, hermano, el que se dedica a ella, vivirá seguro, sí, nadie más nos da seguridad. ¿Qué seguridad nos da el intelecto y la razón? Nada, nos da miedo, hermano. Nos da zozobra. ¿Qué seguridad nos da el dinero? Nada, hermano, porque mañana puede quebrar el Union Bank, donde tienes tu dinero, y ya mejor, pásele, hermano, porque sabemos que usted es un galanazo de primera, hermano, pero todo tiene su tiempo. Ok, hermano, gracias a Jesús. Entonces, el que sirve a Yeshua, a la seguridad, vive seguro, aunque vive en el parque, aunque estés, hermano, en el bote ahí, ¿cómo se llama? El de Monterrey, el topo chico, hermano, hazme el favor. No, hombre, pero es que es un tropeador. Bueno, pues, ahí los que conocen a Dios, Dios los guarda, hermano. Ok. Respirando. Así es. Con Dios, con Dios todo, sin Dios nada. Bueno, ok, fíjate, diceis, quien confía en ella, que no es propiamente en la sabiduría, sino en Yeshua, que es la sabiduría, es importante, ¿verdad? Porque cualquiera que no tenga la revelación de Yeshua, diría la sabiduría. ¿Cuál sabiduría? No hay. Pues, no hay, pero bueno, todos los seres humanos que no conocen a Yeshua se creen sabios por una u otra razón. Aunque sea para robar, se creen los más sabios, para fornicar. Así es, hermano. Muy bien. Perfecto. Quien confía en ella la recibirá en herencia, sus descendientes la poseerán por siempre. Falso, hermano. La salvación es personal y no porque tú te salves, tu casa entera se salva. Esto de Hechos 16, 31 y 32, hay que explicarlo, ¿verdad? ¿Qué le quiso decir Pablo al carcelero? No le quiso decir que si él se salvaba, toda su casa ya era salva. No. Ok, hermano. Y 17, porque al comienzo, la sabiduría, dice aquí, nos lleva o los lleva por caminos difíciles, es decir, pruebas. Le infunde miedo. Falso. El espíritu, la sabiduría, no infunde miedo, sino que echa afuera el miedo. Y temblor, bueno, temor sí, temor y temblor sí, pero miedo no. Lo purifica con la disciplina y en efecto, la disciplina es un purificador tremendo, hermano. Por eso es tan importante. ¿Dónde se habla de la disciplina en la Biblia? Pues en muchas partes, pero principalmente en Hebreos 12. Así es de que puedes ir a leer Hebreos 12. Hasta que pueda confiar en Él, o sea, hasta que nuestra confianza sea total, no a medias. Porque hay quien, hermano, pues confía un poquito en Dios. Bueno, es que a lo mejor todavía no lo conoce. Lo vamos a ir conociendo y vamos a crecer en confianza, en fe, en esperanza. Esto es un proceso, ¿verdad? Nada de que ya me llené. Y si ya te llenaste, ¿qué hace aquí? Ya estás lleno. Ya deberías de estar en el cielo con Dios. Por eso, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, que el Señor no siga dando hambre y sed, porque si un día llegamos hasta inapetentes, tronamos. Así es, hermano. Hasta que pueda confiar en Él y lo pone a prueba con sus exigencias. Bueno, no es propiamente la palabra, ¿verdad? Claro que tenemos pruebas. Pase, Dios le bendiga. Ok, hermano. Pero enseguida regresa a Él, lo colma de alegría y le descubre sus secretos o le revela la palabra. Pero si Él se desvía o si nosotros nos desviamos, ¿verdad? Y abandonamos la sabiduría o a Dios, Él lo entrega a su propia ruina. Ni siquiera esto es cierto, Dios no nos entrega, nosotros mismos nos entregramos. El que no es conmigo, contra mí está. El que no recoge con Yeshua, Yeshua te esparrama. Y entonces, hermano, pues es tan sencillo como eso. Y finalmente, el tercer párrafo, vergüenza y arrogancia. Vamos a ver qué nos dice Yeshua. Hijo, ten en cuenta las circunstancias. Bueno, hermano, todos pasamos y atravesamos en la vida diferentes circunstancias, ¿verdad? Ahora, hermano, las circunstancias no deben de determinar tu vida. Y para los que no conocen a Dios, ciertamente es así. Ellos parten de sus circunstancias, a ver cuál es la circunstancia y de aquí partimos y esto podemos y esto no podemos. Y hermano, por más circunstancias adversas que tú estés atravesando o yo, toda la adversidad y toda circunstancia puede cambiar. Nosotros que conocemos a Dios, ya no hacemos este tipo de análisis de cuáles son nuestras circunstancias, ¿verdad? Ya no nos importa eso. Pero sin Yeshua, hermano, pues hermano, podemos ver o pensar las circunstancias del mundo. ¿Cuáles son? Ah, caray, pues todo lo que dice en Mateo 24 como que está viéndose, ¿verdad? Está viéndose, hermano, cómo se está tornando todo a una globalización y a todo lo que dice pues en los sellos ya para empezar en Apocalipsis 6. Entonces, ten en cuenta las circunstancias y huye del mal. ¿Cómo huimos del mal? Primero, huir del mal es huir del pecado. Entonces, ¿cómo huimos del pecado? No yéndonos a una montaña ni a un monasterio, sino entrando en guerra, en la guerra de Yeshua contra el pecado. No hay manera de huir, tienes que enfrentarlo. Pero no solo, si lo intentas hacer solo, caes. No puedes, no puedes con Satanás, entiéndelo, ni yo, huye del mal es huir del pecado y para huir del pecado hay que vivir en juicio contra el pecado. No sea que tengas que avergonzarte de ti mismo. Bueno, hermano, pues sabemos que ya Yeshua quitó nuestra vergüenza, nuestras culpas, ¿verdad? Pero hay que mantenernos pues en santidad, hermano, porque hay una vergüenza que conduce al pecado y hay otra vergüenza que produce honor y gracia. Bueno, a mí me gustaría trasladar esto a segundo de Corintios a donde habla de la tristeza del mundo y de la tristeza de Dios, que son dos tristezas completamente distintas, ¿verdad? La tristeza del mundo, hermano, no crea congoja, crea todavía más depresión. La tristeza que promueve Dios o produce Dios es para arrepentimiento. Pues sí, hermano, para dejar de hacerlo malo. No tengas miramientos que te perjudiquen ni vergüenza que te lleve a la ruina. ¿Tienes algo de qué avergonzarte? Ya no. Ya no. Él quitó todas las culpas, hermano. Ok. No calles cuando tengas que hablar. ¿Qué tenemos que hablar? La palabra. ¿Qué no tenemos que hablar? Groserías, mentiras, juicios, palabras de soberbia, palabras arrogantes, discursos vanos, todo eso hay que empezar a callar, hermano. Así es, las palabras lisonjeras. Entonces, no calles cuando tengas que hablar. Básicamente, tenemos que hablar, pero el Señor va diciendo cuándo sí y cuándo no, ¿verdad? Porque hay momentos que callando hablamos y a veces el silencio habla más. A veces, a veces. No lo tomes como ah, el hermano dijo que callado ya hablo. No, hermano. Pero cuando ya eres una Biblia rodante, pues hermano, tu propia presencia habla, porque ya te conocen. Y eso es lo que hay que llegar a hacer, ¿no? Biblias rodantes o no. Pues si la palabra está en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros, el Espíritu Santo es la Biblia y más que la Biblia. Es Dios. Ok, hermano. No calles cuando tengas que hablar ni escondas tu sabiduría. No es nuestra sabiduría, es la sabiduría de Dios. Quien se cree sabio más bien es un ignorante. Pues en la palabra se demuestra la sabiduría, claro, la sabiduría de Dios, en las palabras, en la sana doctrina que hablamos, la doctrina como va, y la instrucción en la forma de hablar. Bueno, en cómo hablamos, ¿verdad? Sea vuestra palabra sazonada, con sal, que se entienda, ¿verdad? No repitas si no entiendes lo que hablas. No hables si no entiendes, porque imagínate que te pregunte tu interlocutor, bueno, explíqueme, Isaías 66.12 que le acabas de citar y te quedas así, pues no sé ni qué decir y le inventas un choro. Hermano, pues podrás engañarlo a él, a mí, y yo a ti, pero a Dios no. Ok, no hables mal contra la verdad, ¿verdad? Contra Dios, porque nada podemos contra la verdad, sino en favor de la verdad. Entonces, no hables contra la verdad, todo lo contrario, sino a favor de la verdad. ¿Cuántos hablan en contra de la verdad sin darse cuenta? El 99.9% de los seres humanos, el resto es la iglesia. Los demás hablan, bueno, en el cristianismo hablan en contra de Dios, completamente en contra, chueco. ¿Hablan mal de él? ¿No hablan la doctrina como va? Hay nicolaísmo, hay balamismo, hay gesabelismo, aquí no hay. Aquí el primero que me diga pastor, yo le digo arzobispo. Ok, hermano. No, hermano, hermano puerco, o Elías, me da igual. Yo no busco el favor tuyo, estaría loco para buscar el favor de alguien en el último lugar que vendrías aquí. ¿En qué me puedes recompensar tú? ¿Y yo? ¿A ti? ¿En nada? ¿En nada? ¿Tampoco? Ok, hermano. No hables contra la verdad, avergüénzate de tu ignorancia. Bueno, reconozcamos nuestra ignorancia. Y si hablamos la verdad y si hay sabiduría en nosotros, pues eso es la sabiduría de Dios. Eso no nos hace sabios a nosotros. ¿Nosotros sin Él? Nada, hermano. No te avergüences de confesar tus pecados. Ok, claro, ¿verdad, hermano? Hay que confesar que todos somos pecadores, pero no porque estés viviendo en pecado ya. O sea, una persona que está viviendo en pecado no está confesando sus pecados. Confiesa que es un pecador, pero no está confesando sus pecados porque ya no está viviendo por la gracia en pecado. Confiesas que eres un pecador, sí, pero no confiesas tus pecados porque el ideal es que no vivamos en pecado. Ahora que si pecamos, pues claro, confiésalos y en primer lugar al Padre para que alcances liberación, hay gente que se enorgullece de ser un pecador. También, también. No hables contra la verdad, avergüenzate de tu ignorancia. Bueno, ok, hermano, porque hay muchos que se enorgullecen de su ignorancia, ¿verdad? Yo soy muy ignorante, pero tengo 500 millones de pesos. Sí. Yo soy muy ignorante, pero esto y el otro y el otro. Yo he conocido muchas personas que se jactan de ser ignorantes. No, yo no he leído, yo no tengo cultura, pero yo esto, yo el otro. Así es, hermano, ok. Ni te esfuerces en ir contra la corriente. Pues falsísimo, hermano, porque justamente Yeshua habla de que no vayamos, pues hermano, conforme a la corriente de este mundo, sino en contra. Siempre aquí para que no vayas en contra de la iglesia. Ok, entonces, claro, ellos manipulan los textos, ¿verdad? Entonces, no te esfuerces en ir contra a la corriente, más bien al contrario, hermano, vamos en contra de la corriente de este mundo y sí que nos esforzamos por ir en contra del pecado. No te achiques delante de un estúpido. Aquí dice eso, hermano. Bueno, es una enfermedad reconocida, estupidismo. Sí. Ok, entonces, hay que aclarar quiénes son los estúpidos y bobos. Todos. Pues todos, Pues todos, yo también, sin Yeshua, soy un estúpido, hermano, un tonto, un necio, un asesino, entiéndelo. Por eso son un peligro estos libros, no te achiques delante de un estúpido, o sea, en el sentido de alguien que no tiene cultura, que no tiene sabiduría. No favorezcas al poderoso, en otras palabras, no hagas acepción de personas, ni con el pobre, ni con el rico, ni con el rico por ser rico, ni con el pobre por ser pobre. Lucha por la verdad hasta la muerte, perfecto, lucha por Yeshua, y el Señor Dios combatirá en tu favor. Pues, estamos ahorita viendo el gran ejemplo de Judas Maccabeo, cómo se esforzó, y el Señor le dio la victoria, pues, sobre Gorgia, sobre Licia, sobre Apolonio, sobre Cerón, sobre, en sí, todos los eleucos, hasta que, pues, murieron esta casta de valientes hermanos. Entonces, lucha por la verdad hasta la muerte, y el Señor Dios combatirá en tu favor. Claro, es su batalla, es su lucha, para Él es la gloria. No seas atrevido en tus palabras, ni perezoso y flojo en tus obras. Bueno, corregimos a este Señor, porque nosotros no hacemos nuestras obras, pero en las obras de Dios hay que esforzarnos. No perezosos, no, hermano, pues, ahí, tibios, remisos, de que ahorita sí, y ahorita llego y pasan dos horas y todavía no llegas. Espérame, hermano, seriedad. Entonces, no seas como el león con tus parientes y blando y sin autoridad con tus servidores. Perdóname, hermano, también corregimos este texto. La autoridad que nos ha dado el Señor no es para con los hermanos, es autoridad contra demonios. Lo que pasa es que en la iglesia católica hay jerarquías. Entonces, estos textos les vienen muy bien, ¿verdad? No te rebeles al párroco. Lo dijo Solalinde y punto, hermano. Lo dijo el Papa, punto. Bueno, sobre el Papa todavía hay algo mayor, la supuesta infalibilidad del Papa, ¿verdad? Estás condenando. Ok, hermano, entonces, no tenemos servidores, aquí dice tus servidores, pero a lo mejor el caso es de que tienes empleados y tienes cierta autoridad sobre ellos. Bueno, hermano, pues aguas porque vas a ser probado y revisado por esta autoridad que pues tu papel de patrón, digamos, te da. Porque acuérdate que por encima de ti, patrón, hay otro patrón y por encima del patrón hay otro. Hasta arriba, Yeshua, hermano. O sea, Satanás tiene un patrón. Además de que tiene un patrón de conducta malévolo, tiene un patrón. Yeshua. Basta con que leas Job 1 y Job 2 y te des cuenta quién le dio el permiso a Satanás para actuar en contra de Job. No tengas la mano abierta para recibir, fíjate, no tengas la mano abierta para recibir y cerrada cuando tengas que dar. Bueno, otra vez, hermano, el encomio a la limosna, ¿verdad? Entonces, hermano, ya quedó explicado eso. En cuanto a esto de no tengas la mano abierta para recibir, esto empalma con el proverbio de la sanguijuela, ¿verdad? Que todos el día dicen dame, dame y nada más están ahí extendiendo la mano para recibir. Mejor da, porque más bien aventurado es dar que recibir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!